¿Qué es la información de la nueva ley? ¿Cómo se va a entregar la información al peticionario? Y pues bueno, sin duda alguna para nosotros es muy importante y quien va a llevar la batuta dentro de estos trabajos es precisamente la SEGAI. Y pues bueno, vamos trabajando muy de la mano con el nuevo presidente para poder estar en tiempo y a la brevedad posible que la ciudadanía cuente con información de primera mano, que sea veraz, que sea efectiva y que sea oportuna.